Hola chicos, ¿cómo les va? Para allá está Mendoza, que estuvimos hace un ratito. Para allá, allá arriba, vamos a ir, que son las altas cumbres. Y acá, que vemos, son arbolitos de durazno. Están protegidos, ¿viste? Están protegidos por las heladas y por si cae granizo. Porque acá es muy común, obviamente, en estas épocas. Bueno, seguimos. Y vamos para allá. Y vamos para allá. Vamos. La zona más alta de América. Nos vamos. Chau. Hola chicos, miren qué lindo. Les voy a contar algo. Acá, casi todos los ríos, digamos, están, es un hilo de agua, así que aquí es rico que es una agua. Acá es una excepción, porque hay como una barrera. Que cuando baja, digamos, que la nieve derretida, que se hace agua, obviamente, cae acá y esa barrera como que la detiene. Queda atrapada el agua. Entonces, sí, eso. Entonces, esa es como excepción. Porque todos los otros ríos están secos. ¿Por qué? Porque antes, hace 30 años atrás, más o menos, era un montón de nieve. Llevaba mucho allá arriba y, este, como que salía mucha nieve y cuando en primavera-verano, digamos que se derretía más nieve y traía más agua para los ríos. Pero ahora, ahora es menos cantidad de nieve, menos nevada y, entonces, por eso hay muy poquita agua después de primavera-verano. Y esto es potrerillos, entonces. Sí, potrerillos. ¡Chau! Hola chicos, miren dónde estamos. En el puente de Inca. ¿Por qué estamos en este lugarcito y como allá? Porque, como pueden ver, es como muy rejaloso y, bueno, no se mueve. Y está clausurado, claro, sí. Pero es peligroso. Sí, pero, ah, pero siempre. Bueno, y dicen también que por ahí cruzaban los originarios, ¿no? Los nativos de los pueblos originarios lo utilizaban para cruzar. La campaña de canzón de Martín. Ahora se ve para allá. Y ahora vamos a seguir avanzando y lo vamos a ver. Hace un frío terrible, pero miren, invierno y nada de nieve. Bueno, nos vemos. Chau. Hola chicos, perdón por el barbijo, pero bueno, este es el barbijo. Allá atrás, donde hay mucha lluvia, allá está el barbijo. ¿El Cerro? Sí. ¿Qué altura tiene Candé? 6.959 metros. Estamos en plena. Más alto de América. Y acá inicia un cernero. Y lo vamos a hacer. Nos vemos. Nos vamos caminando. Chau. Estamos llenados y estamos ya al límite con Chile. Quisimos que no hablás vos. Vamos avanzando, vamos paso por paso, porque obviamente está todo rebaladizo. Está ya bacán. Y esto sí, miren, para que entrar no me quiera mover mucho porque me iba a matar de un golpe. Estamos filmando. Lo amo. Es mi luna A ver si va a apretar No para No para Hola chicas ¿Cómo les va? Van a ver Y no se rían No se rían Por favor Bueno, ustedes pueden decir Ah, mira, qué lindo Acá está la nieve y todo Parece Argentina, ¿no? Bueno, pero no No estamos en Argentina Estamos en Chile Sí, estamos en Chile Y este paso De Argentina a Chile Es el más alto O sea, desde Argentina hasta Chile Es el más alto de todos El paso Cristo Redentor se llama Sí Bueno, nos vamos que es un frío Chau Ahí viene Kande Ahí va Kande Ahí va Kande Allá va Kande Allá va Kande Y bueno chicos Así que nos vemos con el video Así que suscríbanse Denle muchos likes Toquen la campanita Para saber cuando hacemos un nuevo video Y obviamente Comenten Chau 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 Chau